Aplausos Y por eso ha brevedido Por último avión Yo no quiero con ello Entristecerme Pues eres un partidio Para los dos He venido a decirte únicamente Que aunque vivas muy lejos Jamás te olvidaré Que tu imagen Se ha grabado en mi mente Y que hay manos Te asalta Te adoraré 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 Y tu corazón cambiará, me pudo desentir, el castillo de amor, el mandatón, me servirá tanto de bien para morir tú. La de los ojasos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito piel. La que es tan orgullosa, por saber que eres hermosa, no me dejes de creer. La que al hablar bien dejó, de la tierra que ahora dejo, para quizá no volveré. Me con ilusión loca, me dio un beso en el sol. Por si no te vuelvo a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!